¿Qué tal amigos de Matamoros? Un placer saludarles, les saluda su amigo Alberto Gloria y quiero invitarles para que nos acompañen, estamos aquí en Impacto de Vida desde el día de hoy, durante todo el fin de semana, este fin de semana patrio estaremos aquí compartiendo principios prácticos, principios de vida que pueden ayudarnos a ser prósperos en todas las dimensiones. Hoy por ejemplo, en unos minutos más estaremos ya dando inicio a la conferencia y voy a hablar sobre el tema principios para lograr un éxito financiero. Luego el día de mañana, por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde tendremos un tema específicamente en el área de excelencia, voy a hablar acerca de excelencia, excelencia en el liderazgo, excelencia en el servicio, de manera que en cualquier dimensión que te desenvuelvas seguramente estos principios te van a ayudar muchísimo. Luego el domingo vamos a compartir un tema muy poderoso, te voy a hablar acerca de decisiones y te voy a contar de una experiencia extrema que viví, traigo un video para demostrártelo y de cómo aprendí la importancia de las decisiones. ¿Por qué mucha gente no sale de donde está? Simple y sencillamente porque no ha tomado la decisión de hacerlo. Así es que vengan, les invito a que estén con nosotros, va a ser días que les aseguro que no van a desperdiciar su tiempo y van a ser muy edificados, muy construidos y seguramente una palabra va a transformarles para siempre. Si usted quiere tener contacto conmigo a través de las redes sociales, usted puede buscarme en Facebook como Alberto Gloria o en Twitter también puede seguirme en arroba Alberto Gloria y con muchísimo gusto estaré compartiendo con ustedes reflexiones de sabiduría que pueden cambiar su vida para siempre. Les saludo, les mando un abrazo y les espero ahí en Impacto de Vida, la dirección está apareciendo en pantalla y los teléfonos y la forma como usted puede llegar y obtener un boleto en los días que se requiere un boleto, aunque el domingo es de entrada libre. Hasta luego y un placer saludarlos.